Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Con reyes. Hubo gritos, secretario general de ATEP. Comenzó el paro de 48 horas del sector docente. Mario Donisi, secretario general de SADOP. Los docentes privados irán al paro mañana con movilización. Raquel Gracino, docentes independientes y autos convocados. Convocan a la docencia a protestar en Plaza Independencia. Isabel Ruiz, secretaria general de APEMIS. APEN y AMET se reunieron con el gobierno para revisar el acuerdo paritario. Juan Pablo Rismájer, ministro de Educación, dijo que hay que evitar la confrontación por la revisión paritaria. Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador frente de todos. Festejó el Día del Trabajador en el interior de la provincia. Juntos por el cambio, Día del Trabajador, los candidatos compartieron un almuerzo con miles de tucumanos. Hugo Ledesma, candidato a legislador frente de todos, proponen modificar el horario de atención en el comercio. Horario en el comercio. Opinión de los tucumanos. Se expresaron ante la propuesta de modificarlo. Básicamente hay un punto que a nosotros nos interesaba muchísimo, que era la conformación de la mesa técnica, donde teníamos que, bueno, era el ámbito que nosotros habíamos propiciado para poder dialogar, discutir, debatir y resolver situaciones que hacen a la docencia y a la educación de Tucumán, y que esto no había sido cumplido tal como se lo había planteado. Además, faltaba cumplir con algunas leyes o proyectos de leyes que eran respecto de la jornada completa, de los docentes de la titularización, perdón, de la jornada completa, la ampliación de la antigüedad, del ítem de antigüedad de los docentes que tienen más años de servicio, la situación que están viviendo los preceptores, que a partir de que termine el paro, estamos dispuestos ya a retomar el diálogo para ir encontrando, dialogando y encontrando todas las soluciones posibles para, bueno, para bien de toda la educación y de los docentes. Se concluyó, o la mayoría concluyó, en que el no cumplimiento del acta acuerdo en lo que respecta a la reunión de esta mesa técnica tiene mucho que ver con la responsabilidad del ministro de Educación, a tal punto que el Congreso pidió la renuncia. El sector privado de la docencia irá al paro con movilización mañana. Así es, mañana miércoles, paro por 24 horas y movilización también. Nosotros desde marzo que podemos participar como frente de la mesa salarial, ya en ese momento el ofrecimiento fue insuficiente, por el cual nosotros no acordamos, ya veíamos que se venía una escalada inflacionaria muy importante, con lo cual en ese momento los salarios docentes seguían quedando bajo la línea de la pobreza, y hemos estado en alerta hasta ahora donde estábamos esperando que se reabra la paritaria, pero en esto vamos a recalcar siempre que nosotros queremos una reapertura de paritaria donde se discute el básico docente sobre todo, para que no quede abolido de hecho la antigüedad, la zona, sino cada vez tenemos una pirámide salarial más chata, y esos derechos conquistados de años hoy ya no tendrían valor. Al mismo tiempo que tampoco queremos cifras por agente, porque se habla por ahí también de algún bono, queremos que las cifras sean por cargo como corresponde, corresponde, nosotros lo que pedimos siempre es respuesta de los funcionarios públicos, nosotros es de público conocimiento que no hubo casi diálogo con este Ministro de Educación, que no hubo respuesta, pero nosotros siempre llegamos por eso, porque el funcionario dé la respuesta adecuada, haga que se tenga política educativa para cada sector, en nuestro caso el sector privado la verdad que no se hizo absolutamente nada, nosotros seguimos con mucha precarización en el sector, con muchos incumplimientos y necesitamos un Ministerio de Educación fuerte para que ejecute esas políticas, que es lo que no hemos tenido hasta el momento. Docentes independientes y autoconvocados se reunieron en Plaza Independencia y adelantaron que mañana manifestarán a las 9.30 en la misma plaza. Porque está convocado el paro de 48 horas, que da cuenta de que lo que se reclamó desde el principio, desde estos sectores, que es un salario de 250.000 indexado, teníamos absoluta razón, que el sindicato de ATEP en ese momento desconoció las asambleas. Llamamos mañana a todos los colegas a parar masivamente y movilizarnos a Plaza Independencia, porque la convocatoria es paro sin movilización. Y nosotros consideramos que en el tremendo escenario inflacionario y devaluatorio en el que nos encontramos, incluso adelantando las cuotas de lo que fue pactado, vamos a quedar por debajo de la canasta de pobreza. Entonces, tenemos que tomar la lucha en nuestras manos, organizar las asambleas de base para poder ir a pelear por un salario que cubra la canasta familiar. El Ministro de Educación es como él, un alfil del gobierno. Acá el que está ejecutando, tenemos que ir hacia arriba, ¿no es cierto? Es el propio gobierno el que está llevando adelante el ajuste con todos los ministros de todas las áreas. Lo que tenemos que llevar adelante es una enorme lucha para cambiar el gobierno directamente. O sea, es a nivel más arriba donde se están discutiendo estos procesos económicos que van en contra de los que vivimos de nuestro trabajo. Los gremios docentes APEM y AMET mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno para seguir hablando de la negociación paritaria. Hemos planteado lo que consideramos fundamental en estos momentos, que es avanzar con el acuerdo salarial, cumplirlo todo el acuerdo, es decir, nosotros lo que pedimos es que lo que está pactado para mayo, que es el 8%, se cumpla, y que se adelante lo que está pactado para julio, que se adelante para este mes de mayo. También estamos pidiendo que se adelante lo de los 8.000. Eso significaría que para la docencia, digamos, vamos un poquito más al compás de la inflación. Hemos analizado el acuerdo salarial, el acuerdo salarial estaba planteado el 17,5, se cumplió con el sueldo de marzo, se cumplió con los 8.000, que sí hubo un inconveniente en el pago de los 8.000, sobre todo a los profesores que tienen horas cátedra y varias boletas, eso se corrigió. También hubo un inconveniente con el tema del impuesto a las ganancias, que eso es nacional, se logró ya que a nivel AFIP se corrige esos problemas. También hubo inconvenientes con los pagos en los meses anteriores, con relación a que se pagó por etapas, y eso a la docencia no le gusta. Nosotros hemos reclamado que el sueldo se tiene que liquidar completo de una sola vez para que el docente realmente sepa lo que está cobrando. ¿Cuándo va a ser? En la oportunidad nos dijeron que vamos a comunicarse, no, vamos a estar en contacto seguramente la semana que viene. El ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, brindó su opinión sobre el actual paro docente. El diálogo es el camino, nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años la mesa paritaria que ha funcionado, que ha permitido en todos los años tener un desarrollo normal de la actividad, entonces siempre creo que el camino es el diálogo, que es el camino que estamos iniciando nuevamente. Respecto de lo que se acordó en la paritaria, se ha venido cumpliendo en el tiempo, inclusive la reunión de hoy es parte de lo que se había acordado volver a tener en la reunión en mayo. Y respecto de otros temas que puedan ser de índole personalizar, eso no, la verdad que me parece que no sumo. ¿Le sorprendió la medida, ministro, esta medida de fuerza le sorprendió o no? Mire, yo lo que insisto es ir de acuerdo a lo pautado. Lo pautado es, por una parte en términos económicos, aquí se trabaja en equipo con el ministro de Economía, con la ministra de Gobierno, y por otro lado ir llevando esto al terreno del diálogo que es la mesa de conciliación, evitando la confrontación. Creo que es muy importante evitar la confrontación. Bueno, eso nuevamente, digamos, las convocatorias se hacen desde el Ministerio de Gobierno, entonces ya se hará oportunamente. Respecto de cuál va a ser el acuerdo, bueno, eso es lo que se está trabajando en este momento. Digamos, ustedes saben que cuando se inicia una ronda de negociaciones, eso siempre lleva una, dos, tres reuniones hasta que se llega a un acuerdo. Y bueno, lo que esperamos que ocurra también en este momento. Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador, festejó ayer con 2.500 personas el Día del Trabajador. Hoy hemos tomado la decisión de estar por invitación de Sergio de Estela, la comisionada comunal de esta hermosa localidad de Piedrabuena. Hoy hemos tenido un hermoso almuerzo de camaradería donde ha venido la familia, donde ha venido el papá, la mamá, la abuela, los chicos, y hemos tenido aproximadamente 2.500, 2.700 personas que han venido a compartir. El primero de mayo hemos saludado a todos los trabajadores, en nombre de nuestro gobernador, el doctor Juan Manzur, en nombre mío y en nombre de todas las autoridades que hoy estábamos, legisladores provinciales, intendentes, comisionados comunales, le hemos mandado un afectuoso saludo para todos aquellos trabajadores. Por eso quiero agradecerle en nombre del gobierno de la provincia, pero en nombre del partido justicialista agradecerle a Darío Monteros y a todos los que hoy están en la lista 831, que es Tucumán para la victoria. Por eso hemos venido a asumir compromiso de que trabajemos juntos a partir del 14 de mayo, donde Osvaldo Jaldo y Juan Manzur están teniendo un triunfo contundente en la provincia de Tucumán. Los candidatos de Juntos por el Cambio compartieron un almuerzo por el Día del Trabajador con miles de tucumanos. ¿Qué es lo que queremos para Tucumán? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Es un gobierno de Juntos por el Cambio que vuelva a poner un plan económico, que vuelva a mejorar la economía, que este gobierno de inútiles e ineptos que encabeza Alberto Fernández no lo ha podido hacer y que hoy tenemos el dólar a casi 500 pesos. Hoy, hasta el que trabaja es pobre, Alberto Fernández, Saldo y Manzur se tienen que ir. Comprometernos verdaderamente para que podamos tener un Tucumán con trabajo, porque si tenemos trabajo, tenemos salud, si tenemos trabajo, tenemos educación, si tenemos trabajo, tenemos producción, si tenemos producción, va a haber inversión, y si hay inversión, va a haber trabajo. Roberto y yo vamos a ser gobiernos, que soy convertido, y vamos a llegar para transformar nuestra provincia, para que tengamos mejor calidad de vida, para que tengamos mejor estado de vida, y vamos a trabajar para un Tucumán mejor. Establecer un nuevo horario de trabajo para el comercio en Tucumán es lo que propone el candidato a legislador, Hugo Ledesma. En realidad, nuestro espacio, ya Eduardo Bulé, desde el año 2019, desde febrero del 2019, hizo una presentación por esta problemática de lo que son los empleados de comercio. La verdad que el horario cortado para ellos significa estar todo el día dependiendo del trabajo, no tener espacio para poder estudiar, para hacer deporte, para compartir con la familia, ni hablar también de lo que significa ir y volver todos los días a su casa. La verdad que es una problemática que lo sufren todos los empleados de comercio, y que nosotros desde el espacio Activar hemos resuelto continuar con el trabajo que venía haciendo el legislador Bulé, por supuesto, escuchando y siempre estando también a favor de los comerciantes. Nosotros no somos ni antiecomercio, ni antiempresa, nosotros queremos que los comerciantes ganen bien, que las empresas ganen bien, que puedan mantener a sus empleados, y si es posible, aumentar su planta de empleados. O sea que nos preocupa a todos, pero entendemos que si en el mundo esto se ha venido logrando, ¿por qué no se tiene que dar en Tucumán? ¿Una mesa de consenso hace falta? ¿Cómo piden? Hace falta una mesa, por supuesto, donde intervengan todos los sectores, donde se piense realmente qué es lo mejor para todos, pero siempre sin poder negar lo que es la problemática del empleado de comercio. Eso es innegable, digamos. Todos tenemos un familiar, un pariente, un hijo, un hermano, que es empleado de comercio y que sabe, todos sabemos lo que ellos sufren, digamos, el horario cortado para el empleado de comercio es un tema muy importante y que nosotros queremos ver de resolver. Tras conocerse una propuesta de horario corrido en el comercio, así se expresaron los tucumanos. Y para mí, por la temporada de invierno, pienso que es continuo. Tienen que reunirse y arreglar la situación, porque acá el problema es el clima. En el verano es muy caluroso. El clima económico sería horario corrido. Horario corrido. La gente que es empleada de comercio pueden atender su familia, sus hijos y pueden también estudiar. Horario corrido. Para mí, no sé, a veces por los colectivos, que no tienen que esperar tanto. Bueno, ahora para el invierno me puede decir que sea corrido. Que sea corrido, porque uno viene, o que sea, si hace frío, si cosa viene a la siesta y puede ser las cosas. Y para mí, el horario corrido sería conveniente por el tema de seguridad, más que nada. Ya que, lamentablemente, es un punto bastante complicado el tema de seguridad. Corrido, me parece, por lo caro que está el boleto. Y es bueno para uno también, porque ya a la noche ya no se puede salir, por donde sea. Es peligroso en todos lados. Una nueva asociación de ciudadanos tucumanos trabaja en apoyo de la Casa Histórica. Con muchísimas ideas. También llegamos como muy expectantes, porque la Casa tiene muchísima actividad. Ya el espectáculo de Luis Sonido es un espectáculo que está instaladísimo en el imaginario, en la cultura de los tucumanos y de los argentinos. Entonces, lo primero que hemos hecho es administrar un poco lo que sería la contribución que las personas hacen cuando vienen al espectáculo de Luis y Sonido. Es una mínima contribución, pero eso ya nos genera una posibilidad de acercarle una donación a la Casa, poder apuntalar algunas de las cosas que requieren mantenimiento. Y después estamos desarrollando un programa de artes escénicas también en el museo que va a comenzar a funcionar en breve con unos espectáculos en vivo de artistas que trabajan precisamente con temáticas históricas. Es decir, buscando una cierta curaduría de espectáculos teatrales en donde haya diálogo entre las propuestas escénicas con el patrimonio de la Casa. Así que, bueno, un poco esos son los dos proyectos. Y de ahí en más hay un proyecto de tienda, también la tienda del museo que estamos tratando de pensar cuáles serían esos productos que se venderían, dónde funcionaría y cómo. Y bueno, abrir también la propuesta a la comunidad porque esto es un grupo de 50, 55 personas que vamos a estar todo el tiempo generando ideas y los programas pueden ser múltiples y la idea es darle cobijo un poco a ese imaginario. Y abrimos el resumen del deporte hablando del panorama, la actualidad de Pulita Rodríguez su estado de salud y cómo quedó su camioneta tras el vuelco producido durante la mañana del domingo. Luis Miguel Rodríguez fue internado en el Hospital Padilla y desde ayer se encuentra en el Salatorio 9 de Julio en esta clínica privada donde los profesionales dieron a conocer el parte del día y dice lo siguiente, el paciente presenta politraumatismo por accidente de tránsito sufriendo traumatismo maxilofacial sin compromiso del sistema nervioso central y traumatismo torácico sin lesiones de relevancia. Desde su ingreso al paciente se le realizaron distintos estudios y procedimientos médicos de control evolucionando con estabilidad en todos sus parámetros clínicos. Actualmente se encuentra lúcido bajo monitoreo continuo por el equipo médico en compañía de su familia y en plan de resolución quirúrgica del traumatismo maxilofacial que será definida en las próximas horas por un equipo multidisciplinario. El pronóstico del paciente se encuentra reservado. Esto decía entonces el parte hoy numerosos familiares acudieron a las inmediaciones del sanatorio también lo hizo el capitán de Atlético Tucumán Guillermo Acosta que a la salida de la visita dialogó con la prensa. Estuvimos charlando del accidente de todo un poco como siempre así que bueno como te dijo ¿Cómo lo definió a lo que le ocurrió? No, no obviamente todavía no se da cuenta de lo que pasó así que bueno igual lo importante es que él está bien que está lúcido está consciente y bueno como te digo ahora mañana creo que lo operan y la realidad espero que salga todo bien para que lo podamos volver a tener dentro de una cancha que es a donde él es feliz estuvo ahí por ahí tocamos algo del tema pero tranquilo más porque tampoco puede hablar mucho así que bueno lo importante como siempre digo que él esté bien que pueda volver a jugar y que eso lo hace feliz a él Pablo Frontini fue presentado como el nuevo director técnico de San Martín en conferencia de prensa durante la tarde del primero de mayo la directiva Santa lo puso en funciones al nuevo técnico que tendrá su debut este domingo por la noche cuando el santo reciba a patronato la sensación de ayer no fue nada buena tanto el resultado como el rendimiento del equipo no fue el que venía moviendo no fue el esperado del lado nuestro con la convicción de lo que tenemos y de lo que vamos a buscar confiamos en que podemos revertir sobre todo la imagen que dejó el equipo ayer lo fundamental es trabajar es que el futbolista se sienta acompañado exigido con una vocación del lado nuestra de que vamos a buscar que mejoren en que vamos a buscar que sepan lo que están representando un poco lo que hablamos con Alexis lo que el ADN que tiene este club lo que busca la gente entonces bueno a partir de ahí que esa inestabilidad emocional de los partidos se vuelque en una regularidad vamos a decir favorable para nosotros y vamos a ver el partido destacado de la Copa Tucumán de este fin de semana fecha 2 y una gran tarde para Bella Vista y sobre todo para Miguel Guzmán autor de los 3 goles del gaucho con el cual Bella Vista superó a Deportivo Amarapa por 3 a 0 puntaje ideal para el conjunto dirigido técnicamente por Francisco Márquez había arrancado con una goleada ante Santa Ana y ahora despachó a Marapa como siempre Bella Vista recibe una gran cantidad de simpatizantes en su estadio en el estadio de las palmeras para este buen comienzo de la Copa Tucumán con dos victorias y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y los cerrados CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país